Estoy en el albergue de la Encina en Hospital de Órbido, ahí donde he dormido yo, en esa cama de abajo. Y bueno, ya lo tengo todo preparado para marcharme, pero antes me voy a desayunar. El albergue es casi un hotel, con habitaciones de cuatro camas. Bueno, el de San Miguel estaba cerrado y entonces, bueno, me vine aquí. Está muy bien, la verdad. Hoy me lo he tomado con calma. Hoy solo tengo que llegar a Astorga, 20 kilómetros, por el monte. Y va a ser un día de recuperación, de disfrutar del campo, que ya hace cinco días que no... Que campo, campo, no hay menos. Bueno, el trecho que hay entre Terradía de los Templarios y San Nicolás del Real Camino. Lo demás ha sido todo andadero, andadero y hoy ya toca. Hoy es fiesta. Hoy es fiesta en mi camino. Bueno, pues lo he dicho. Luego, después de desayunar, bajaré al puente a hacer alguna foto y a hacer algún vídeo. Buen camino a todos. Las nueve y cuarto. De poca vergüenza para un peregrino. Bueno, pero como dije ayer, hoy descanso, salgo del albergue de la Encina. No he madrugado, he recogido las cosas, he ido a desayunar al bar del albergue. He terminado de recoger las cosas y a disfrutar del monte. Hoy toca disfrutar del monte. Etapa muy cortita, hasta Astorga. Ahora, pienso disfrutar hoy de estos 20 kilómetros al 200%. De momento, ni siquiera me voy a marchar. Voy ahí, a ver si bajo. Ahí tenemos ya el puente. A ver si bajo por el otro lado, que hay un cintito para bajar y hago unas fotitos del puente. Que para mí es el puente, no sé si es el más bonito, pero es el que más me gusta. Con diferencia, además con la historia que tiene de los torneos de caballos y esos al lado. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, pues ya nos iremos viendo y hablando. El día, como veis, claramente primera venada. Ayer llovió en Astorga, pero aquí no. Un peregrino. ¡Buen camino! Ya me han... Primero en el alentamiento que me hacen. Y por el interior. ¡Joder! Bueno. Pues nada. Voy a seguir. Bueno, pues ahí lo tenéis. Puente sobre el río Órbido. Vamos a cenar agua por la mañana. ¡Buen camino! 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 que es Astorga, lamento, tiempo casi primaveral. Bueno, pues lo voy a dejar ya y voy a empezar ya a caminar. Bueno, un camino a todos en vuestras vidas y que la Fuerza Peregrina os acompañe. Pues han salido este tarde de Órbigo, que son las 10 menos 10, hoy claramente he hecho la poca vergüenza, he girado a la derecha, porque donde haya montes, que se quite lo demás. No sé si se ve ahí en el vídeo que los montes del Bierzo están, están nevados, a ver si hay suerte y ahí cogemos algo de nieve. Pero bueno, va a ser complicado. Está el cielo espectacular, después de la tormenta que cayó ayer, y voy hacia Hospital Dómico, voy un poquito hacia el... ¡Uy! Se escuchan tronos por ahí. ¡Je! Bueno, a ver si no me voy. Que voy a caminar un poquito hacia el norte, y luego ya hacia el oeste, hacia Santiago. Bueno, pues voy a empezar a caminar porque a este paso no llego ni a la hora de comer a Astorga. Bueno, pues como veis, el camino fabuloso para caminar. ¡Adiós! 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 Hacía días que no se escuchaba la naturaleza, otra vez hacia allá voy, campo, aunque se oye unos truenos por ahí, bueno como el camino da tiempo de acordarse a todo el mundo, le quiero mandar un saludito a Andoni y Marta, compañeros del cruciro que hicimos por las islas griegas el pasado septiembre y que además he descubierto en Andoni un acérrimo seguidor del camino, a ver si lo ganamos para la causa, quien sabe, él está en Bilbao que el camino pasa por allí, al norte, bueno y un saludito y dedicación de esta etapa a mi sobrinilla Miriam que me mandó un mensaje, me mandó un mensaje para pedirme el regalo para el cumpleaños pero bueno, vale, brujilla, un saludito, mira como está el campo, ¿qué es? Saca la cabeza La una y pico, la verdad es que he perdido un poco la noción de él ahora, pero ya estoy descendiendo hacia justo de la vega y hacia Astorga, he pasado por el crucero de Santo Torino, que está ahí arriba, ya no sé si se ve, y ya voy para abajo. Se me ha hecho el tiempo encima porque he estado charlando con David, el... iba a decir el de la casa de los dioses, ¿no? Bueno, he estado, no sé, como 40 minutos charlando con él y me ha contado su historia y... y no sé si su visión de las cosas o la visión, no lo sé. Pero bueno, me ha dejado súper pensativo y desde luego, desde luego que nada indiferente. Así os puedo decir que tiene... necesita menos cosas de las que llevo yo la mochila. Solo que la mochila mía es para el camino y su vida es aquella, la que está allí. Así que... desde luego indiferente no me ha dejado. Es más, había pensado hacer una foto con él, pero es que... creo que David no es ninguna atracción del camino, ni ningún personaje. Es una persona que cree realmente como vive. Ha impresionado muchísimo. Bueno, pues nada, imagino que a media horita estaré en Astorga, y me daré una duchita y a hacer un poco de turista por primera vez en el camino. A la espera de que venga mi amigo y compañero Francisco y... que vendrá mañana de madrugada y Gerardo que también venga mañana. Bueno, pues hemos llegado. Ya estamos en Astorga. Ahora a buscar el hostal y a descansar. Mañana de camino que no tiene desperdicio. Qué bien lo he pasado. He vuelto a disfrutar de... de caminar con tranquilidad. He vuelto a tomar contacto con la naturaleza, escuchar los pájaros, las ranas. También he vuelto a tener contacto con... con mis pensamientos. El hecho de que no haya coches, de que haya naturaleza, pajaritos, árboles... hace que... ayude a... a escucharse también a uno. Hasta... una mañana... de camino peregrino total. Estoy contento. Ahora a descansar. Una duchita. A comer un poco y a... a ver si veo la catedral y el palacio. A ver si... así puede ser. A ver si... A ver si... Gracias.